Se supone que para este video tenía que hacer una autobiografía y contar mi historia. Si bien al principio ese era mi enfoque, conforme iba redactando el idioma me daba cuenta que no era tan simple. O sea, sí de cierta forma. Pude simplemente contar las cosas más abstractas de mi existencia, como que mi nombre completo es Pedro Guzmán Reyes y que tengo 22 años. Que nací en la ciudad de Oaxaca y que mi madre es tal, mi padre fue tal, y que me gustan tales cosas pero que también detesto estas otras. Que fui a tal kinder, tal primaria, tal secundaria y ahora estoy en tal universidad. Que he hecho esto y el otro y quiero lograr aquello y así continuar contando todo lo que recordaba de mi pasado. Pero no me convencía, pues mientras trataba de contar mi historia no me dejaba de molestar una voz. La típica voz que siempre me ha creado dudas existenciales y que en esta ocasión me hacía una pregunta que hace mucho no escuchaba. ¿Quién eres? ¿Cómo quieres contar tu historia sin saber antes quién eres? me decía. Y ella seguía con ¿Quién eres? ¿Qué eres? o ¿Qué somos? ¿Somos o solo tú eres? Fue entonces que decidí hacerle caso y no contar mi historia, sino tratar de contar quién soy. ¿Y quién soy? Bueno pues, hay muchas formas en las que me definiría. Pues puedo decir quién soy a través de la misma experiencia y el valor que me dan los demás y que me doy yo mismo. Porque yo no soy solo yo. Bueno, sí, pero lo que crea mi yo es todo lo que me rodá y me describe. Yo soy Pedro. Soy humano y soy hombre. Pero también existen otros yo, pues yo también soy un amigo, una pareja y un compañero. Soy hijo, soy alumno y puede que sea todo lo que piensen y digan de mí. Pero igual y no. Ya lo dijo Borges en la madería de la personalidad. Yo siempre fui yo. Es decir, todos aquellos que dijeron yo durante ese tiempo, fueron yo en hecho de verdad. Aunque bueno, eso solamente es una definición. Es como la delimitada percepción del ojo humano puede verme desde afuera y describirme. Porque afuera me veo como un objeto simple, completo y con bordes que me definen y me delimitan entre ellos, aquellos y yo. Sin embargo aquí adentro es más difícil definir. Adentro me siento complejo pero incompleto. Entre el infinito y lo finito me pierdo en mis pensamientos y me quedo con el vacío de mi existencia. Me siento como si fuera todo y lo pudiera todo. ¿Y cómo no sentirlo, si ahorita mismo soy el universo despertando, contemplándose y experimentándose a sí mismo? Pues soy la culminación de miles de millones de años de evolución de innumerables especies en un solo cuerpo. Pero otras veces me siento todo lo contrario. Veo el abismo durante mucho tiempo y él me ve a mí. Y me percibo como algo efímero. Una simple partícula de polvo de estrellas viajando a la infinita nada en la inmensidad del cosmos. Un cosmos que me dice que no es maligno ni hostil, solamente es indiferente ante mi pequeña e insignificante existencia. ¿Entonces qué soy? ¿Soy nada o soy todo? ¿O soy la nada y a la vez todo? Claro, yo soy la nada en el todo. De eso se trata. El significado de nuestro ser es el que creamos y adoptamos por nosotros mismos con la ayuda de todo lo que nos rodea. Yo soy todo el mundo. Ahora entiendo. Soy todo eso y nada al mismo tiempo. Soy todo lo que las demás personas han pensado de mí pero también no lo soy. Porque ellos me han creado y yo los creo a ellos. Y así juntos es como creamos nuestra realidad. A través de las acciones, el lenguaje, los recuerdos y claramente el amor. Ya lo decía Aristón. Sin amor la humanidad no pudiera existir un día más. Pues esta es la fuerza más grande de la existencia humana. El amor crea y destruye. Sobrevive y permanece. Gracias al amor estamos y seremos. Pero bueno. Estarán diciendo de que está hablando este loco no se le ha entendido nada. Y seguramente ni siquiera él sabe lo que ha dicho. Sí, ya sé, me desvié un poco. Y claro que no me van a entender ni yo mismo me entiendo. Así que mejor para ya no crear tanto conflicto regresemos al tema principal. Me llamo Pedro Guzmán Reyes. Tengo 22 años. Nací en la ciudad de Oaxaca. Y este soy yo. Nací en la ciudad de Oaxaca. Pero ahora te pregunto. ¿Quién eres tú? Nací en la ciudad de Oaxaca. Nací en la ciudad de Oaxaca. ¿Quién eres tú? Nací en la ciudad de Oaxaca.